¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Jurassic World Evolution, bienvenidos a una nueva aventura aquí en el canal, en este maravilloso juego que es un espectáculo visual y el cual me he enamorado de este juego. El juego es un juego de estrategia en tiempo real, la dificultad de este juego para mi es que no hay manera de pausar la partida para tomarte tu tiempo y hacer los movimientos más acertados en un momento determinado, es en tiempo real y todo el rato tienes que estar muy atento a todo lo que sucede en tu parque. Bueno, Jurassic World Evolution, este juego va evidentemente de montarnos nuestro parque temático de dinosaurios al igual que las películas de Jurassic Park. Nosotros hay tres ramas, dijéramos, dentro del juego. Hay la vertiente científica, el cual vamos a tener que hacer expediciones a otros continentes y países donde hay excavaciones de dinosaurios. Y a partir de los fósiles podremos extraer el ADN necesario para poder, digamos, clonar o incubar nuestros futuros dinosaurios que poblarán nuestro parque temático. Luego tenemos la vertiente de entretenimiento, tenemos un gestor el cual nos va diciendo qué opciones de entretenimiento, al fin y al cabo esto es un parque temático, por lo que la diversión y el espectáculo es lo que van a regir nuestro parque. Por lo tanto tenemos un asistente que nos va ayudando a mejorar las infraestructuras como también consejos en añadir otros dinosaurios o hacer expediciones concretas que nos van a ayudar para la evolución, dijéramos, de nuestro parque y de tener varias especies en nuestro parque. Y luego como no tenemos la vertiente de seguridad, tenemos un gestor de seguridad que nos va guiando en temas de seguridad, alambradas electrificadas, alambradas reforzadas, protocolos de seguridad, ¿vale? O sea, es un juego que hay tres vertientes a tener en cuenta. Lo único que si nos dedicamos a una, lo que vamos a hacer es que se vayan bajando, dijéramos, nuestra afinidad con las otras demás, ¿vale? Entonces hemos de buscar un equilibrio para poder tener, dijéramos, una balanza entre los tres juegos, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar una nueva partida. La primera isla, yo ya he desbloqueado, o sea, ya he jugado un tiempo largo, dijéramos, este juego. Engancha mucho, ¿vale? Se pierde mucho la noción del tiempo, pero es un juego difícil, ¿vale? Ahí, ya os digo, como no se puede pausar el juego, ¿vale? O sea, en cuanto tienes una crisis la tienes que resolver al momento y en vivo. O sea, no puedes pausarlo y dedicarte o tomarte tu tiempo para poder hacer frente a la adversidad que tengas en ese momento. No, o sea, es todo al momento. Por tanto, hay que estudiar muy bien qué dinosaurios ponemos en cada cercado, porque hay dinosaurios que no conviven muy bien con otros dinosaurios o prefieren ser solitarios, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta muchas cosas que pueden poner el dinosaurio en sí o cierto dinosaurio nervioso, ¿vale? Y entonces, pues, se cargan la alambrada, se escapan por ahí, nos achafan a nuestros visitantes, entonces hemos de pagar indemnizaciones y esto es un desastre para nuestro parque y para nuestra, dijéramos, fama del parque, ¿vale? Entonces, la primera isla que hay, ¿vale? Es la isla tutorial, ¿vale? Vamos a hacer, mi intención, si tienen mucho apoyo, ¿vale? Esta serie, pues, será hacer las cinco islas que hay, ¿vale? Yo de momento voy a hacer la primera, la isla tutorial, para que veáis el juego, para ver si os gusta o no, si creéis que, bueno, que se puede hacer una serie larga. Ya os digo, el juego es muy bello, ¿vale? Las imágenes son, o sea, gráficamente es muy espectacular. ¿Vale? Y no tengo el juego a tope, como sabéis, me gusta tener el juego en unos gráficos óptimos para que la jugabilidad sea muy fluida, ¿vale? No obstante, vamos para allá, vamos a la nueva partida, ¿vale? Y empezamos en la isla tutorial. Aquí vamos a oír al señor Malcom, Ian Malcom, ¿vale? Que nos da la bienvenida a la isla. Ian Malcom, puede que hayas oído hablar de mí. Bueno, mejor dicho, deberías haber oído hablar de mí, sobre todo ahora que estás aquí. Ante ti se encuentran las islas que debes gestionar. Si es que puedes. Las cinco muertes. Dios, ojalá, ojalá hubieran sido solo cinco. Bueno, esta es la primera isla, ¿vale? Es la primera isla tutorial. Isla Matanceros. Isla Matanceros. Relativamente estable. Sí. Aquí puedes coger experiencia. Y deberías, porque vas a tener que manejarte con cosas grandes, rabiosas y hambrientas. Tengo la música un poco baja, ¿vale? Para que no se oiga, dijéramos, demasiado y me salte el copyright de la versión original, ¿vale? Porque las músicas que hay, ¿vale? Son las de la propia película, ¿vale? Entonces puede ser que en algún momento me salte el copyright. Pero bueno, tampoco me importa mucho porque ya tengo algunos vídeos con copyrights, ¿vale? Pero bueno, yo acepto las condiciones del productor y no hay problema. Bueno, antes de empezar, bueno, esta es la isla tutorial, ¿vale? Es una isla bastante grande. ¡Ja, ja, ja! ¡Es broma! ¡Ah! Pero, ¿en serio? Vale. Bueno, ya os digo, el primero es muy básico, ¿vale? Aquí tenemos el tren por donde nos llegan nuestros visitantes, ¿vale? Que son los que, bueno, los que nos van a dar el dinero en nuestro parque, ¿vale? O sea, ahora quiero ir a ver cómo bajan y aquí salen nuestros visitantes, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, bueno, ahora me figuro que, claro, no puedo porque me, 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 o sea, ya me mandan a hacer ciertas estructuras. Pero vamos, vamos para allá. Nos vamos a cercados, ¿vale? Y en los cercados tenemos lo que es el laboratorio de creación Hamon, ¿vale? Este es el lugar, ¿vale? Nos cuesta 400.000 dólares. Empezamos en esta isla con 3.180.000 dólares, ¿vale? Por lo que aquí se puede construir básicamente todo. Eso sí, lo que hagamos en esta isla, ¿vale? Nos va a repercutir para el resto de islas, ¿vale? O sea, lo que hagamos aquí y los dinosaurios que podamos incubar y explorar aquí los tendremos en la siguiente, ¿vale? Y evidentemente todas las ganancias y todas las investigaciones que podamos hacer aquí lo tendremos también para las siguientes, ¿vale? Bueno, vamos para allá. Vamos a hacer el laboratorio de Hamon, ¿vale? Que este es el lugar donde vamos a criar los dinosaurios, ¿vale? Lo vamos a poner aquí porque es donde nos dicen que lo hagamos, ¿vale? Lo ponemos aquí. Centrémonos en lo que vas a hacer aquí, que es crear instalaciones para dinosaurios en las islas que llamamos las 5 muertes. Un nombre de lo más sugerente. ¿A que sí? Vale, cuando tenemos el edificio, ¿vale? Lo hemos de conectar a la carretera, ¿vale? Entonces lo hemos de coger un camino. Obviamente, tendrás que conectarlo a la red de caminos y la eléctrica ya existentes. Eso es lo que se estaba explicando, amigo Cabot, ¿vale? Y construirlo, ¿vale? O sea, lo cogemos desde aquí. Esta es la entrada, ¿vale? Pues lo colocamos aquí. Ahí está. Y lo tenemos colocado. Ahora llega la verdadera prueba. Incubar a un dinosaurio. Empezarás con un Estrutiomimus. Selecciona el laboratorio de creación y elige un área de incubación. Hay suficientes datos del genoma para tener un dinosaurio viable. Vale, pues ya nos mandan de incubar nuestro primer dinosaurio, ¿vale? Cuantos más dinosaurios tengamos en nuestro parque, mayores ingresos y mayor fama va a tener nuestro parque, ¿vale? Por tanto, es importante tener mucha variedad de dinosaurios. Venga, vamos para allá. Aquí es donde vamos a poder incubar los dinosaurios, ¿vale? Nos vamos aquí a incubar un dinosaurio. Y estos son los dinosaurios que ahora mismo tenemos, dijéramos, en nuestro laboratorio, ¿vale? Creo que se necesita un 50% de, dijéramos, de porcentaje de ADN para poder crear un dinosaurio. Ahora mismo tenemos un 65% del Estrutuminus, ¿vale? Que es un dinosaurio herbívoro, ¿vale? O sea, este es el que podemos hacer ahora mismo. Cada dinosaurio tiene sus propias características, como podéis ver, ¿vale? Este es un herbívoro, este es un carnívoro, ¿vale? Está bien diferenciado, esto no es ningún problema. Y tenemos el porcentaje, dijéramos, de ADN, de pureza del ADN de estos 4 dinosaurios que tenemos, ¿vale? Entonces, ahora mismo, incubar este Estrutuminus, ¿vale? Nos cuesta 30.000 dólares, ¿vale? Bastante barato, ¿no? Porque hay coches que cuestan esto, por tanto, pues nada. Vámonos a incubar, pues, el Estrutuminus este, ¿vale? Que será el primer dinosaurio que tendremos en nuestro parque. Jugar con las leyes de la naturaleza, ¿qué podría salir mal? Venga, doctor, desde la última vez hemos aprendido mucho. He invertido más aún en las operaciones de Jurassic World. Sí, señor Finch, sí. La última vez, siempre hay una última vez. Y una próxima. Y una próxima. Bueno, cuanto más alto tengamos el porcentaje de viabilidad, o sea, más puro es el dinosaurio a lo que era en la realidad, ¿vale? Y, claro, porque nos puede fallar la incubación, ¿vale? O sea, cuanto más alto tengamos el porcentaje de ADN, menos probabilidad tendremos de que nos falle, ¿vale? Una vez que tenemos ya el 100%, pues, simplemente lo soltamos y ahí lo tenemos. Nuestro primer dinosaurio. Ahí lo tenéis. La vida, su comienzo, el momento más preciado, el resultado de incalculables acciones y reacciones. Es una pasada, ¿eh? Es súper guapo el cómo se ve. Mirad. Mirad de la piel, las arrugas, el cómo se mueve. ¿Qué piensa? Es brutal. Una entidad distinta y única. Le podemos dar a C, que es la cámara libre. Y ahí lo veis. Tú simplemente los produces. Es súper guapo, tío. Es guapísimo. Estos me encantan. De estos, estos, como son muy baratos, puedes hacer un montón. Además, estos bichos son muy sociables. ¿Vale? O sea, esta es la ventaja. Bueno, ahora vais a ver aquí cómo se va a alimentar. Si le dais al... Bueno. La Fundación Hammond tiene tres principales áreas de interés. Eso es lo que os he explicado, ¿vale? Seguridad, entretenimiento y ciencia. Entretenimiento y ciencia. Ya he sugerido a los jefes de las divisiones que se dirijan a ti personalmente. Te ofrecerán oportunidades e incentivos para que formes parte de su equipo. Elige uno de sus contratos. Te ayudarán a desarrollar las instalaciones. Bueno, estos son los tres que tenemos, ¿vale? Tenemos a la doctora Cajal Dua, que es nuestra asistente en ciencia. Isaac Clement, que es el de entretenimiento. Y George Lambert, que es el de seguridad, ¿vale? Entonces, hemos de elegir... Los contratos son misiones, ¿vale? O sea, cuando vamos cumpliendo las misiones que nos van asignando, y esta barra de influencia nos va subiendo. A partir de cierto nivel se nos desbloquea una misión, dijéramos, súper bestia. En la cual podemos ganar muchísimo dinero, ¿vale? Vamos a empezar por la de ciencia, ¿vale? Vamos a coger el de la ciencia. Ah, doctora Dua, le presento a la nueva administración. Ya sé con quién habló, Cabot. Soy la doctora Dua. Dirijo la división de ciencia de esta operación. Vale, vas a tener que ganarte una reputación en la división de ciencia. No es fácil estando yo, pero ya te las apañarás. Para eso tendrás que supervisar la población de dinosaurios y procurar que prospere. Bueno, pues la misión esta nos dice que construya, conecta y abastece de electricidad un centro de expediciones, ¿vale? Las expediciones son las que nos van a permitir enviar un helicóptero a otros países y otros continentes para poder extraer el ADN de las excavaciones, ¿vale? Por tanto, pues esto lo que va a hacer, ¿vale? Nos va a subir cuatro puntos, tres puntos la ciencia y si completamos la misión nos dan 250.000 dólares, ¿vale? Aceptamos la misión. Los contratos se pueden solicitar a los jefes de división en la sala de control. Complétalos para mejorar tu reputación y ganar ingresos adicionales con los que expandir el parque. Bueno, esto ya os lo explicaré, ¿vale? Ahora mismo vamos a construir aquí en las operaciones, ¿vale? El centro de expediciones, que es lo que nos pide, ¿vale? Lo seleccionamos y hemos de poner, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Con la X, que sí, con la X y la Z rotáis el edificio, ¿vale? Entonces lo asignáis un poco. Esto de aquí, esta área verde, ¿vale? Es el área que afecta a la electricidad, ¿vale? Aquí tenemos una superestación eléctrica, nuestra central eléctrica está aquí, ¿vale? Pero estas pequeñas, estas son superestaciones... Bueno, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Porque ahora tengo el edificio seleccionado. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a alienar un poco. Ahí. Mira, lo pondremos así. Un poco más hacia atrás. Ahí está, ¿vale? Esto de aquí son superestaciones eléctricas, que nos abastecen de electricidad en un área en concreto, ¿vale? Si tienes buena reputación con una división, es más probable que te beneficies de ella. Financieramente, quiero decir. Pero, como todo en la vida, hay que hacer equilibrios. Cada división compite por ganarse tu atención, y si no la consigue, tiende a tomárselo como algo personal. Esto es lo que os decía, ¿vale? Hay que buscar cierto equilibrio entre las tres ramas que tenemos en el barco, es decir, en el parque, ¿vale? Ciencia, entretenimiento y seguridad. La gente cree que el dinero es lo que hace girar al mundo, pero se equivocan. Son los contratos los que lo mueven todo. Las obligaciones y los compromisos. Completa un contrato, y tu reputación con la división de ciencia mejorará. Con lo que podrás abordar misiones más complejas y apasionantes. Vale, ahora chicos, vamos a hacer todo lo que son estos pequeños tutoriales. Más que nada porque si no, no podemos avanzar en el juego, ¿vale? Yo ya me gustaría enseñaros más dinosaurios y incubar otro, pero ahora mismo no hemos de hacer estos edificios. Una transmisión entrante. Bueno, aquí tenemos la primera misión de ciencia, ¿vale? Si completamos esta misión, nos va a subir, dijéramos, la afinidad con el departamento de ciencia. La misión es la siguiente, hemos de obtener el 50% del genoma del Triceratops, ¿vale? Que es el tres cuernos. Si conseguimos el 50%, ¿vale? Nos van a dar un millón de dólares, ¿vale? Y dijéramos, nos va a mejorar bastante, dijéramos, la afinidad con el departamento de ciencia. Por tanto, vamos a comenzar esta misión. Vamos a cogerla, ¿vale? Y aquí la tenemos, ¿vale? Tenemos el obtener el 50% del Triceratops. Curiosa, resuelta. Y sabía que no podrías resistir esta oportunidad. Así que manos a la obra. Vale. Anteriormente, ya habéis visto aquí. Juntos, podemos crear una versión más auténtica de nuestros dinosaurios. Para ello necesitamos un genoma completo. Y creo que estás a la altura del desafío. No me decepciones. Vale. Tenemos el 44% del genoma del Triceratops, ¿vale? Por lo que estamos bastante cerca de conseguir el 50%. De hecho, nos queda esta rayita de aquí. Esta rayita de aquí nos va a dar un millón de dólares, ¿qué os parece? Vale. Para conseguir esto, nos hemos de ir aquí al centro de expediciones, ¿vale? Un centro de expediciones... Aquí nos lo explica el señor Cabot Finch. ¿Vale? Pero yo estoy en busca. En busca de nuevos fósiles de dinosaurios. De estos fósiles se puede extraer ADN. Que luego los científicos... Es un coñazo, ¿eh? Lo sé. Mira, ahora tenemos una tormenta de... Y de eso viene... ¿De lluvia? Vale. Pues nos vamos aquí al centro de expediciones. Nos vamos a ver el mapa de expediciones, ¿vale? Todos estos tutoriales, ¿vale? Luego, a la que los haces, ya se terminan, ¿vale? Entonces tenemos... Hemos de conseguir el 50% del Triceratops, ¿vale? Y tenemos estos puntos de aquí, que es donde podemos ir a inspeccionar. Incluso a Portugal, ¿vale? Pero cada uno está, dijéramos, centrado en un dinosaurio en concreto. Este concretamente está con el Ceratosaurus, ¿vale? Nosotros buscamos el Triceratops. Aquí tenemos tres. Tenemos ADN de Edmontosaurus, de Triceratops y de Estutuminios, ¿vale? Lo malo es que de aquí podemos sacar de estos tres, ¿vale? O sea, podríamos sacar genoma de los tres o simplemente de dos. O sea, no... O sea, puede que nos salga el del Triceratops, pero también puede que nos salga del Edmontosaurus y el Estutuminios, y no nos salga el Triceratops, ¿vale? Por lo tanto, vamos a buscar alguno que sea solamente Triceratops, este de aquí, ¿vale? Nos vamos a la formación Hellcrec, ¿vale? En Estados Unidos, y simplemente nos cuesta 75.000 dólares esta expedición. Tenemos 2.500.000, o sea, le damos aquí, y la expedición ya sale. Ya ha salido tu primer equipo de expedición. Traerán lo que encuentren al centro de fósiles para su extracción. Nos vamos aquí, y aquí veis el helicóptero que ya se va para buscar estos fósiles, ¿vale? Si nos dejan, vamos a hacer otro... Vamos a incubar otros Triceratops de este, ¿vale? Para que esto nos dé más dinero. La verdad, crear dinosaurios que atraerán a visitantes a las instalaciones, los cuales traerán capital. Dinero, con el que podrás investigar más para construir mejores instalaciones y crear más dinosaurios. Y ahí lo tienes, un círculo de vida, desarrollo y recursos, naturaleza y comercio. ¿Lo ves? Es sencillo. ¿Veis? Aquí nos avisa de que incubar un dinosaurio con menos del 100% del groma puede fracasar, ¿vale? La incubación de uno de tus dinosaurios ha fallado. ¿Veis? Ahora me ha fallado uno. Nunca dije que recuperar a los dinosaurios iba a ser fácil. O sea, una... ¿Veis? Este de aquí nos ha fallado el 16%. Por tanto, este lo descartamos. Mala suerte. Ah, y una cosa importante. Les hemos de dar alimento, porque ahora mismo, si le damos aquí... A ver, ¿me sale la información? No, aún no me sale. Así, mostrar las estadísticas. Aquí lo veis. Está hambriento. Le hemos de dar de comer, si no, se va a morir. Creo que esto era... Aquí, sí, encercados. Le vamos a poner esto de aquí. Esto es un desto de alimentación, ¿vale? Le ponemos uno aquí. Y ahora el bicho se alimentará. Os explico estas estadísticas antes de que empiecen a hablar, ¿vale? Esto de aquí es la socialización entre su propia especie, ¿vale? Es decir, y la población que aguanta, dijéramos. O sea, puede haber... Podemos tener gran número de estos autuminios en este cercado, dijéramos, ¿vale? Porque son muy sociables entre ellos, ¿vale? Y pueden permitir mucha población. O sea, hay muchos dinosaurios... Por ejemplo, el Triceratops es muy solitario, ¿vale? Creo que el máximo que puedes tener antes de que se vuelvan un poco locos son tres, ¿vale? Con tres Triceratops... Mira, ahora el tío ha visto la comida. ¡Comida, comida, comida! Y ahora aquí se alimentará, ¿vale? Pues me podías ver, estaba ya casi al bordear, se está alimentando, ¿vale? Y ahora ya se está curando, se está curando, ¿vale? Estaba enfermando porque estaba falto de alimento. Cuando están faltos de alguna necesidad suya, ¿vale? Lo que hacen es ponerse nerviosos y puede que nos ataquen los cercados y se escapen, ¿vale? Vamos a sacar otro de aquí. Solta el siguiente estutúminos. Ya tenemos dos. Esto nos va a dar ingresos, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Otro más. Interesante. Otro dinosaurio que refuerza la idea de un posible vínculo directo con las aves modernas. Bueno. Hay dinosaurios como, por ejemplo, el Velociraptor que no lo podemos soltar solo. Tenemos que soltar dos porque es un dinosaurio, por ejemplo, el Velociraptor, que es muy social entre ellos, ¿vale? Necesitan estar acompañados, si no, se vuelven muy nerviosos. En una partida no paraban de escaparse y, hostia, corren bastante, ¿vale? Deberías extraer genomas de los fósiles que se han reunido en el centro de fósiles. Vale. Nos ha venido ya el helicóptero con los fósiles. Fins, por favor. Es que me ponen muy nervioso. Y nos hemos de ir aquí, al centro de fósiles, ¿vale? Y... Ahí está. Te permite extraer ADN de fósiles y ámbar para crear nuevos genomas de dinosaurio. ¡Qué emocionante! Estupendo. Vale. Bueno, pues vamos a darle a siguiente, ¿vale? Y vamos a ver los fósiles que nos han traído de la expedición. ¡Hostia! Nos han traído de todo. Mirad. Los mosquitos suelen tener mucho ADN puro, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata. Mira. Del Tricerados, concretamente, ¿vale? Para extraer el ADN, pues nos vamos a gastar 40.000 dólares, ¿vale? Y extrairemos el ADN. Estas estrellas de aquí, digamos, es la cantidad o la pureza del ADN que hay, ¿vale? Entonces, seguramente con este ya llegaríamos, pero lo vamos a extraer todo, ¿vale? Todo esto de aquí lo vamos a extraer porque nos van a mejorar, dijéramos, el porcentaje que tenemos de ADN de las demás razas. Este aquí es de Triceratops también. Este es del Ceratosaurus, ¿vale? Tiene dos estrellas, por lo que nos aumentará un poco más. Este es del Edmontosaurus, del Triceratops, del Stutuminius, ¿vale? Que ya lo tenemos bastante avanzado, pero lo tendremos aún más. Y del Stutuminius, ¿vale? Como es el Triceratops el que nos interesa, vamos a coger este de aquí, que es el que más, y le vamos a dar a extraer, ¿vale? Vamos a extraer ahora mismo solamente este y luego ya extraeremos el... Bueno, de hecho vamos a extraer este de aquí porque... Triceratops, ¿no? Sí. Vamos a extraer estos dos. Tres. Aquí. Todos los del Triceratops que será el siguiente dinosaurio que vamos a... A incubar, ¿vale? Para que tengamos el máximo de ADN posible. Para que sea más puro, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos separa, ¿vale? O sea, ahora podemos aquí estar pues mirando nuestros demás dinosaurios. De momento tenemos solamente dos. Podemos poner alguno más, ¿vale? Vamos a poner otros Stutuminius. Vamos a incubarlo. Porque cuantos más variedad tengamos de dinosaurios, más gente vendrá. Ahora mismo ya tenemos un nuevo genoma viable, ¿vale? Del Triceratops. Y ahora este de aquí se nos va a completar. Por ahora estamos progresando mucho. Creo que estoy en el umbral de algo maravilloso. Y en parte te tengo que dar las gracias por donde me encuentro. Ahora tenemos que incubar, criar y alojar a nuestro dinosaurio. Entonces sabremos si nuestros esfuerzos han valido la pena. Vale, o sea, ahora hemos de incubar el Triceratops, ¿vale? Pero no obstante, nos vamos a esperar un poco. Porque ahora mismo tenemos un 58% de pureza del ADN. Pero estamos a... Vamos a soltarle estos Stutuminius. Ahí, lo soltamos. Ahí está, ¿vale? Ya está saliendo. No obstante, aquí, ¿vale? Aún estamos... Cuando se acabe este, lo vamos a... ¿Veis? Nos va a subir un 2% más. Es un poco más que tenemos de ADN para que sea más puro, ¿vale? Cuanto más porcentaje tengamos, más probabilidades tendremos de que no falle, ¿vale? Por tanto, nos vamos aquí. Ya lo tenemos. Ya nos vamos aquí al centro de incubación. Seleccionamos un huevo. Y vamos a incubar el Triceratops, ¿vale? Este es mucho más caro. Son 200.000 dólares más que el Stutuminius. Este vale 30.000, ¿vale? Y este vale 230.000, ¿vale? Por lo tanto, hemos de mirar bien, ¿vale? Porque si esto falla, pues perdemos 230.000 dólares, ¿vale? No hay problema en esta isla porque tenemos muchísimo dinero, ¿vale? Pero en la siguiente isla es mucho más difícil empezar, ¿vale? Por lo que hemos de ir con cuidado en este aspecto. Jefe de seguridad. La tuya, la suya y la mía. Recibe la bienvenida a las islas. Este es nuestro dilema básico. Queremos mantener a los animales bajo control al tiempo que fomentamos conductas instintivas. Porque estos animales tienen potencial para el combate. Mira, el miedo de todos, y me incluyo, es que estos animales escapen y acaben sueltos por el parque. Pero no podemos explotarlos globalmente sin correr algunos riesgos. Bueno, este nos da, pues, otra misión, ¿vale? Aumentar el valor de tu parque en 8.000... 8.000... 8 millones de dólares, perdón, ¿vale? Lo que va a aumentar, o sea, si cogemos este, ¿vale? Y lo completamos, el tema de seguridad aumentará, ¿vale? 3 puntos, pero en cambio bajará 2 puntos el de ciencia y el de entretenimiento, ¿vale? Por lo tanto, de momento, vamos a... Bueno, podemos aceptarla, ¿vale? Se nos lleva aquí. Ahora mismo tenemos el valor del parque a 2 millones, ¿vale? Esto ya, cuando vayamos aumentando nuestro parque y tal, pues esto va a ir subiendo, ¿vale? De momento, ya hemos visto que hemos completado un poquito el de ciencia y va subiendo, ¿vale? Vamos a ver cómo va. Estamos al 24, 25% ya de incubación, ¿vale? Cuando llegue al 100% podremos soltarlo, ¿vale? ¿Qué más cosas os explico? A ver, bueno, este de aquí es el centro de investigación, donde tenemos aquí, ¿vale? El centro de investigación que permite mejorar el parque de varias maneras. Con nuevos edificios, mejoras y mucho más. Gracias. Aquí tenemos, bueno, como os ha dicho el Finch, ¿vale? Para mejorar distintas cosas de nuestro parque, ¿vale? Desde lo que es el ADN, ahora os lo enseño, ¿vale? Vamos al centro de investigación. Y aquí tenemos, por ejemplo, en fósiles. En fósiles tenemos, pues, ciertas cosas que podemos desbloquear. Ahora mismo no podemos desbloquear prácticamente nada, ¿vale? Pero sí podemos, por ejemplo, investigar elementos de investigación genética. Nos vamos aquí, por ejemplo, y podemos investigar, por ejemplo, un gen que altera, dijéramos, el pigmento de los dinosaurios. O también que le podemos, pues, poner rasgos, ¿vale? Si cogemos el gen de este pájaro, por ejemplo, ¿vale? Será un aprendizaje intuitivo, ¿vale? Esto lo que hará será, pues, aquí que aumenta los rasgos de ataque y la resiliencia, ¿vale? Las pruebas revelan que el ADN del cuervo forma conexiones neuronales rápidas en el cerebro, ¿vale? Nos cuesta 75.000, ¿vale? Y a la hora de incubar un dinosaurio le podríamos meter, pues, ADN del cuervo. Pues, para que su ataque y resiliencia sean mayores. Lo único que al hacer modificaciones de este tipo nos bajará la pureza del dinosaurio. O sea, es posible que nos falle. Para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Es mejor tener el ADN del dinosaurio que queramos hacer al 100%, ¿vale? Aquí tenemos, pues, mejoras de las cercas, mejoras de los edificios, ¿vale? Y mejoras, perdón, mejoras de los edificios y edificios, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo iremos viendo paso a paso, ¿vale? Vale, creo que lo tenemos ya. Tenemos el 100% del dinosaurio. Entonces, vamos a soltar, señores y señores, a nuestro Triceratops. Ahí lo veis. Ya os digo, es un juego bellísimo para verlo, ¿vale? O sea, es para disfrutarlo visualmente. Es muy bonito este juego. Ahí lo veis. ¿De quién? O sea, el Triceratops yo creo que es el dinosaurio preferido de todos los chavales. Dinosaurios están satisfaciendo las expectativas. Mira, mira, mira. Pero queremos que prosperen. Esa es tu próxima tarea. Asegurarte de que están bien atendidos. El bienestar de los dinosaurios. La diferencia con los dinosaurios es que no tienen ninguna referencia para entender a los humanos. Así que, no esperes muchos agradecimientos. Bueno. Perdón, estaba bostezando. He estado súper exhalado con gran interés lo que has estado haciendo. Y me decepciona que la doctora Dua te encomendara esta tarea a ti, en lugar de haberme puesto al tanto, como debería haber hecho. Más tarde lo hablaré con ella. Bueno, tenemos más misiones de investigación, ¿vale? Viste prehistórica, construye una estación de guardas operativa, incuba y suelta un Triceratops con el 70% del genoma, investiga en el centro de investigación parásito ancilostoma, ¿vale? Esto es para el bienestar de los dinosaurios, ¿vale? Los dinosaurios pueden enfermar, ¿vale? O sea, tienen enfermedades y les hemos de administrar el medicamento o la medicina en concreta, dependiendo de la enfermedad que tengan. Porque si no paramos la cepa rápidamente, puede que se contagien a los demás dinosaurios y tengamos un desastre, ¿vale? Por tanto, nos vamos a ir aquí al centro de investigación, ¿vale? Ver investigaciones. Nos vamos a la investigación genética. No, perdón, aquí al tratamiento médico y vamos a por este, ¿vale? El parásito ancilostoma, que es el que nos han pedido, ¿vale? 125.000 dólares para la investigación. Lo investigamos, ¿vale? Y nos pedían que construyamos una estación de guardas. Los guardas nos sirven para reparar las instalaciones de nuestro parque, pero también para sedar a los dinosaurios, para inyectarles, dijéramos, con dardos la medicina, para rellenarles el alimento. O sea, sirven para muchas, hacen muchas funciones. Por tanto, nos vamos aquí. Centro de operaciones, perdón, estación de guardas, ¿vale? Ya, mira, ya tenemos la investigación completada y ahora vamos a elegir un lugar para poner el centro de esto. Vamos a ver si lo podemos poner por aquí. No, lo vamos a tener que poner aquí, al lado. Lo ponemos al lado de las expediciones, ¿vale? Casi medio millón que nos cuesta de construir y le vamos a poner el caminito, ¿vale? Lo ponemos aquí y lo ponemos aquí, ¿vale? Lo tenemos conectado, ¿vale? Está dentro del alcance de la electricidad. Soy Owen Gray, Owen para los amigos, para todo el mundo, supongo. He visto cosas de las que preferiría no hablar, pero eso no ha disminuido mi dedicación a los dinosaurios, a los raptores más específicamente, y a Blue y a mí en concreto. Tenemos una relación especial, como la tengo con Claire, pero menos complicada. Vale, acá hay ese. Vamos a incubar y, ¿veis? Tenemos el 61% del genoma del tercer azur. Hemos de conseguir un 70%. Por tanto, nos toca enviar otra expedición, ¿vale? A conseguir más genoma del triceratops. Estrutuminio, este de aquí. El del triceratops, ¿vale? 75.000 dólares. Enviamos la expedición. El helicóptero que va para ahí. Ahí. ¿Vale? Y nos vamos a esperar a que esto se construya. Vale, ya tenemos, ¿vale? El centro de los guardas. Ahora supongo que nos explicarán de qué va lo de los guardas y tal, en cuanto le demos clic aquí. A ver. ¿No? Vale, de momento pues nada. Bueno, los guardas, a ver, tenemos... Ahora mismo tenemos un equipo, ¿vale? Que es un coche. ¿Vale? Podemos conducirlo nosotros mismos. Ahí está. ¿Vale? Y nos vamos por todo el parque. Este apartado me gusta mucho, ¿vale? Y podemos hacer, en cuanto tengáis, por ejemplo, muy pocos fondos o para conseguir fondos, podemos ir a hacer fotografías de nuestros dinosaurios, ¿vale? Nos vamos a acercar de los herbívoros ahora mismo. ¿Vale? Hola. Ahí está. Se abre la puerta. Esto sí, nos vamos a acercar un poquito porque los estutuminos estos, le dais a la F, son muy cobard... muy... se asustan muy fácilmente. Hacemos una foto y ahora nos la valoran. Volver a intentarlo. Sí, que es una mierda de foto. Eso es lo que falla. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco al Triceratops, que está bebiendo. Bueno, nos pararemos aquí. Le damos a la F y le damos al zoom. Una foto ahí, a ver. Bueno, pues nos llevamos 3.738 pavetes. Le damos a recompensa y podemos dar a la F. Y creo que veo a nuestros cuninos ahí. Mirad. ¡Ay! No he mirado. A ver. Bueno, vamos a volver a intentarlo. A ver si mira para aquí. A ver si... Bebiendo. Si ganamos un poco más... Bueno, vamos a cobrar la recompensa, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, este apartado está bastante... Mira, no sé si podemos coger ahora los dos. A ver. Lo único que sí... No, vamos a dejarla. Si... Bueno, esto es bastante cutre, ¿vale? Para recomponer esto simplemente os acercáis, le dais al clic, ¡pam! Y ya está, reabastecido. ¿Vale? Es bastante cutre, ¿vale? El reabastecimiento, pero bueno, nada menos importante, ¿vale? Bueno, nos salimos de aquí y si le dais al botón derecho del ratón simplemente salís del coche y esto ya se va. Lo que podéis hacer también, creo que era la R... Es coger el equipo, ¿vale? Y añadirle tareas, ¿vale? Y dentro de las tareas que puede hacer el... Mira, nos llega ya la expedición, ¿vale? Podemos reabastecer alimentador, medicar dinosaurios, curarlos, reparar objetos, reiniciar objetos o edificios saboteados, ¿vale? O sea, se pueden hacer muchas funciones, ¿vale? Nos vamos a fósiles, aquí, centro de fósiles y vamos a ver cuánto ADN de triceratops hemos conseguido. Tenemos uno aquí y otro aquí. Vamos a extraer este, ¿vale? Extraer el ADN, 20.000 dólares y este de aquí, 10.000 dólares. En cuanto lo tengamos, ¿vale? Pues vamos a ver hasta qué porcentaje de dinosaurios, o sea, nos ha subido, ¿vale? Lo hemos de subir al 70% y me figuro que con esto subiremos ya, ¿vale? Vamos a... nos hemos de hacer el incubador, ¿vale? Podríamos investigar, ya que tenemos bastante dinero ahora mismo, otras mejoras, ¿vale? Por ejemplo, vamos a mirar mejora... o sea, edificios, vamos a ver. Edificios para vestirse. Tienda de ropa, edificios para vestirse. Los visitantes pueden comprar camisetas, zapatos, mochilas y otros artículos con temática de Jurassic World. Ofrece compras y algo de diversión, ¿vale? 200.000, esto nos daría ingresos, ¿vale? Por lo que vamos a coger el vender en la tienda de ropa, ¿vale? Edificios para visitantes. Solo podemos hacer una investigación de momento porque solamente tenemos un centro de investigación, ¿vale? Pero luego, si tienes más, pues puedes hacer más investigaciones al mismo momento, ¿vale? Vamos a ver... Incubar dinosaurio... Lo tenemos al 66% aún. Vamos a ver cómo va esto, ver fósiles. Vale, mira, aumentará un 2% y creo que no lo hemos conseguido. Creo que no hemos llegado al 70%. Vamos a mirar. Y 69%, nos hemos quedado en nada. Hemos de volver al centro de expediciones y volver al mismo sitio. ¿Vale? Voy al mismo sitio porque solamente hay triceratops, ¿vale? Entonces aquí seguramente, o sea, solo vamos a sacar triceratops de aquí, ¿vale? O sea, ADN de triceratops. Vale, una vez tengamos esto, ¿vale? Pues ya acabaríamos con la misión de la vida prehistórica. Esto podemos mirarlo. Mira, ya se nos ha abierto en el apartado de visitantes, ¿vale? La tienda de ropa. Todo esto de aquí lo podemos construir que esto nos va a dar dinero, ¿vale? De momento vamos a dejarlo. Vamos a hacer esto de aquí para que lo podáis ver. ¿Vale? Porque mi intención es completar toda la isla tutorial, ¿vale? De... O sea, expandirla, o sea, hasta que desbloquemos la segunda isla, ¿vale? A partir de ahí, si veo que el... O sea, ha tenido bastante éxito en el canal y el juego, pues lo vamos a... Lo vamos a seguir. Aquí ya veréis que, mirad, el efecto de iluminación. O sea, es brutal. Vamos a ver los dinosaurios que están con la piel mojada. Fijaos, ¿eh? El reflejo de la piel mojada. Es súper bonito. Vamos a sacarla ahí. Pero mirad, mira, bueno, ahora ha dejado de llover. ¿Eh? Por arte de... Arte de mafia. Vamos a ver nuestro... Acaba de llegar un nuevo contrato a la mesa. Tienes que echarle un vistazo. Usa la cámara del equipo de guardias para hacer una foto valorada en 5.000 dólares. Bueno, podemos cogerla. Si hacemos una de 5.000, nos van a dar 100.000. O sea, podemos aceptarla. Tenemos dos misiones de seguridad, ¿vale? Pues nos vamos allá. Vamos a ver si... Mira, lo haremos cuando tengamos el... Bueno, vamos a hacerla ahora. Porque mientras no tengamos la expedición hecha, ¿vale? Vamos a coger el equipo del destor y nos vamos a conducir. Vamos para allá. Nos vamos a hacer unas fotos al Triceratops. A ver si podemos hacer alguna chula. Y si conseguimos que sea de valor de 5.000, pues nos van a dar 100.000 papetes. Que no vienen nada mal. Vamos a ver dónde lo tenemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde está el Triceratops? Que no lo veo. Ahí está, vale. Cogemos el... ¡Eh! Conducir el vehículo. Me lo tenemos ahí en la sombra. Tío. Cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado porque si nos acercamos demasiado puede que pongamos nervioso al animal. Ahí está. Vamos a ver. A ver que nos dan por esta. ¡Uh! ¡Qué más! Nada, nada. Volver a intentarlo. Vamos a ver si nos acercamos lo suficiente. Al igual... Al igual la cagamos. A ver. A ver esta. ¡Y! ¡Hostia! Casi. Pero bueno, vamos a cobrar la recompensa. Ya tenemos los fósiles. A ver. ¡Uy! ¡Qué mal! Esta será difícil, ¿eh? Quizá... Vamos a ver si podemos hacerla cuando sale del agua. A ver, a ver. Vamos, bichillo. Ahí, gritando. A ver. ¡Nah! Ya lo intentaremos cuando hayan los dos, ¿vale? Vamos ahora al centro de fósiles porque ya nos ha llegado. ¿Vale? Ahí. Ver fósiles. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Con este ya 20.000. Y estos también lo vamos a extraer. Y a veces nos traen fósiles, ¿vale? Esto es un fósil de anfibios, ¿vale? No hay ningún ADN de dinosaurio para extraer, pero lo podemos vender y nos van a dar 120.000 dólares por ello, ¿vale? Por tanto, nos lo llevamos para aquí. Y ahora vamos a incubar el siguiente dinosaurio. Completaremos esta misión y dejaremos el video gameplay aquí. Que llevamos ya los tres cuartos de hora, ¿vale? De gameplay, ¿vale? Espero que os esté gustando. Ya os digo, el juego es una maravilla como luce. Fijaos. Es que el agua, el sonido. Y mirad, os voy a enseñar las estadísticas del dinosaurio, ¿veis? Esta de aquí, por ejemplo, está él solo y ya tiene prácticamente un cuarto de la línea de población. O sea, lo azul es, dijéramos, lo óptimo para esta especie, ¿vale? O sea, estando él solo, ya tiene, dijéramos, un cuarto de población hecho, ¿vale? Mi socialización, ¿veis? Él puede estar solo, pero como podéis ver, la franja es muy corta. Quiero que son... Hostia, si podía hacer una foto de esta así, sería brutal. Quiero que solamente son tres Triceratops, ¿vale? Lo que se pueden tener, porque si no, se vuelven nerviosos entre ellos. Puede que tengan peleas y tal, ¿vale? Son muy territoriales. Vamos a incubarlo, ¿vale? Lo tenemos al 76%, ¿vale? Lo vamos a incubar, ¿vale? Y ahora sí ya esperaremos para completar esta misión. Soltaremos al Triceratops y completaremos otra misión de ciencia que nos va a subir, dijéramos, el rating de esta... Bueno, facción, de esta área del de esto, ¿vale? Bueno, nos vamos a visitar. Nos vamos a construir, por ejemplo, una tienda de regalos. Porque nos vamos a construir una tienda de regalos para que nos dé algo de dinero. Y la tienda de regalos la pondremos, fijaos. Vamos a ponerla aquí. La pondremos... A ver... Mira, aquí. Bueno, es que vamos a hacer aquí el barrio comercial, ¿vale? Y le vamos a poner el caminito. Lo que no sé... Lo que no sé ahora si tendrá... No, no tendrá electricidad, ¿vale? Tenemos que poner una estación eléctrica aquí. Bueno, una subestación, ¿vale? Para que abastezca de electricidad todo esto, ¿vale? Vamos a girarlo un poquito. Lo que vamos a poner aquí enganchadita. Ahí. Mec. Y ahora la conectamos a la red eléctrica, ¿vale? Chup. Ya está. Ya la tenemos conectada. Esto ya tiene electricidad. Está conectada por un camino. Y... Ah, sí. Uy, que me he dejado unas cosas interesantes. Aquí en el apartado de cercados hay esto de aquí. Que estos son miradores, ¿vale? Esto de aquí lo que hace es que nuestros visitantes puedan ver a nuestros dinosaurios. Vamos a poner una... Vamos a ponerla... A ver... Mira, la pondremos aquí. Aquí. La vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí en nuestra... De esto... Aquí en cercados. Vamos a poner un alimentador aquí para que los dinosaurios vengan aquí a comer, ¿vale? Y nuestros visitantes lo puedan ver. Vamos a poner... Yo creo que con dos. Más que suficiente. Vale. Nos vamos al laboratorio a Hamon, que ya lo tenemos. Y ahí está, chavales. Soltamos al siguiente Tercera. Bueno, ya hemos visto la animación. Es la misma, ¿vale? Y en cuanto esto esté completado, lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, vamos a conectarlo a lo que es el camino. Bueno, esto tendrá corriente porque tenemos la superestación aquí, ¿vale? Y lo que van a hacer nuestros visitantes ahora con este mirador es... Mira, una enfermedad, ¿vale? Este está enfermo. Tiene la enfermedad esta. Entonces vamos a coger a nuestros... Equipo de guardas. Y añadir tarea. ¿Vale? Le vamos a administrar el sedante. Bueno, la medicina. Lo que también podríamos hacerlo nosotros mismos, ¿vale? Vamos a hacerlo nosotros mismos, venga. Vamos a cogerlo. Vamos a conducir el vehículo. Y lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? Porque podemos administrarle la medicina a nosotros mismos. Esto se puede hacer... ¡Uy, uy, uy! Esto se puede hacer ahora porque... Mirad, los visitantes están yendo. Porque solamente tenemos pocos dinosaurios, ¿vale? Pero en cuanto tengamos el parque ya bastante grande, la cosa ya será distinta, ¿vale? Vale, nos vamos aquí y le damos a la R. ¿Dónde está el dinosaurio? Ahí está, ¿vale? Y le disparamos. Vamos, Diana, a administrar la medicación. Vale, vamos a ver. Al igual con un dardo es... No, debemos administrarle más, a ver. Contacto negativo. Hay que acercarse un poquito más. Ahí está, Diana. Vamos a tirarle otro dardo. Vale. Yo creo que con este... A ver, a ver. Ahí está. Medicación con éxito, ¿vale? Ya está curado. Hemos salvado la cepa. Y ya tenemos misión completada. Un millón de dólares que nos dan. Y desbloqueamos la fuerza cardíaca. Vale. Bueno, vamos aquí a la tienda de regalos, ¿vale? Y esto os explico, ¿vale? Esto aquí tenemos varias... O sea, ahora... Por ejemplo, podemos vender estas cositas de aquí, ¿vale? Fiambreras, barbasol, gafas de visión nocturna, ¿vale? Esto ahora mismo lo que nos cuesta, ¿vale? Es cuatro dólares por fiambrera, ¿vale? Y las estamos vendiendo a seis, ¿vale? ¡Ay! Perdón. Entonces... Aquí, ¿vale? Lo que... Esto nos supone que tengamos un beneficio de sesenta y dos dólares, ¿vale? Por tanto, podemos aumentar el valor al cual lo vendemos. Ahí está, ¿vale? Y ahora mismo, pues... Bueno, hay ocho visitantes ahora mismo, ¿vale? Dependiendo de las horas puntas, ¿vale? O tendremos más beneficio o no, ¿vale? Pero ahora ganamos ciento setenta y cinco dólares por minuto, ¿vale? Esto porque estamos vendiendo las fiambreras. Si cogiéramos las gafas de visión nocturna, ¿vale? Podríamos aumentar un poco más, ¿vale? Y aumentamos un poco más el ingreso. Ahí está, doscientos catorce, a treinta y cinco, ¿vale? Esto dependiendo de los picos de gente, ¿vale? Ahora podéis ver aquí cómo están empezando a entrar los turistas, ¿vale? Y hacer fotos a los dinosaurios, ¿vale? Porque hemos puesto uno aquí especialmente para ellos, para que hagan fotos y tal, ¿vale? Esto ya nos aumenta, dijéramos, el prestigio, ¿vale? O sea, ya hay más funciones que nuestros visitantes puedan hacer en nuestro parque, ¿vale? O sea, a ver, vienen aquí a ver dinosaurios, ¿vale? Por tanto, es lógico que tengan un mirador por donde ver los dinosaurios. Ahora mismo solo tenemos los herbívoros, ¿vale? Ya haremos los carnívoros y tal, ¿vale? Pero de momento, para que os hagáis una idea, esto es la base de Jurassic World Evolution, ¿vale? O sea, es hacer expediciones, extender genoma de los dinosaurios e incubarlos aquí. En el siguiente episodio, pues, seguiremos, ¿vale? Y aumentaremos, dijéramos, las características de nuestro parque con otros edificios y otros dinosaurios que podemos incubar, ¿vale? Pero tenemos varios herbívoros aquí, el Edmontosaurus teníamos, ¿vale? Que iremos a por él en el siguiente episodio, ¿vale? Chicos, bueno, espero que os haya gustado el primer contacto de Jurassic World Evolution. Ya os digo, como podéis ver, es un juego que visualmente es precioso, mirad, es que es brutal, es brutal. A mí es que me encanta, ya os digo, es un juego que es para verlo, para maravillarte, solo que... No sabes qué hacer, pues me voy a ver como campo un dinosaurio, como bebe, como come, como se pelean entre ellos, porque también se pelean, ¿vale? Y... y nada, tío, es un juego que a mí me vale la pena, ¿vale? Para otra gente no, pero el juego, ya os digo, ahora mismo en la isla tutorial os enseñan a jugar, ¿vale? Esto es todo muy fácil, ¿vale? Tenemos alguna que otra crisis, pero puntual, ¿vale? Pero el verdadero reto ya es en la siguiente isla, en la isla número 2 y en la tercera, ¿vale? Que ahí ya las cosas son ya un poco más difíciles. Bueno, chicos, sin más, espero que os haya gustado el episodio de inicio de Jurassic World Evolution. Si es así, like, dislike, si no os ha gustado, dejadme algún comentario de qué os lo que os parece este juego, Que es una maravilla de juego visualmente, es una pasada. Bueno, chicos, sin más, me despido de todos vosotros. Hasta luego, que me hayan bien. Chao.